Muy buenas muchachada, bienvenidos, bienvenidos un día más aquí a Rubén Ferreras, mi canal, ¿cómo estáis? Bueno, continuamos con Grecia y con Alejandro Magno y mirad la cantidad de gente que hay aquí, la cantidad de gente, de tropas que hay aquí mías, es decir, griegas y del enemigo, romanas. Mirad el mapa, la cantidad de ciudades y de, bueno, pues de isla con la que se ha hecho César. Y estamos planeando la pedazo de guerra total, o sea, ahora mismo este es el gameplay en el que vamos a hacer la guerra contra César, porque labor, no creo que lo haga nunca. Y, en fin, estoy acojonado, o sea, tiene muchas unidades y lo que quiero es conquistar ciudades, pero con la pedazo de el ejército que tienen, que lo que se ve aquí parece poco, pero aquí atrás tienen más, solo que yo no lo puedo ver. Bueno, pues lo que os digo chicos, que la pedazo, con el pedazo del ejército que tienen, es para acojonarse seriamente. Así que, ya voy a tener bastante intentando matar a estos, como para que me quede luego a mi ejército para capturar alguna ciudad. O sea, que estamos más jodidos que la hostia, pero bueno, voy a hacer la guerra porque necesito, porque es que si no, César me barre. Y lo voy a hacer. Así que, vamos para allá, vamos a ver, estamos en el turno 235, año 1265, la religión cristiana de César también me está jodiendo todas las ciudades, o sea, me está quitando las ciudades desde mi sitio. O sea, solo me queda la que fundé el zoroastrismo en mi capital. O sea, que necesito machacar a César porque en términos de religión y en términos de territorio me está jodiendo. Así que, vamos allá. Bueno, a ver, primero, antes de hacerle la guerra y liar la parda, voy a ver dónde estoy, qué estoy haciendo, vale. Metalurgia, química, fertilizante, voy a hacer la acústica, voy a ir un poco así. Acústica no, la economía. Economía, chicos. Voy a tirar por la economía, que me da mucho más oro para el imperio y lo necesito porque voy a hacer un pedazo de guerra increíble. Bueno, en fin, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, muy sencillo. Voy a ponerme... Joder, es que estos cañones me pueden joder. Ay, qué miedo tengo, chapal. Pero tengo que hacerlo. No sé cómo lo haré. Bueno, pues nada, pues venga. La guerra a por ella, es que me da palo hacerla. Pero bueno, un turnito, un turnito de espera. Vamos a ver qué tengo que hacer con estas unidades. Si cruzo la frontera, será la guerra. Así que de momento no la voy a cruzar en este turno, en el siguiente sí. Pero en el que resta no. Voy a intentar llevar a estos aquí. Bueno, aquí sigo haciendo mosquetes. Aquí el castillo, si me da tiempo a hacerlo. El castillo de Hemi, que es una maravilla del mundo. Y bueno, aquí un observatorio, bueno. Bueno, pues vamos, pues ya. A ver si se mueve alguna unidad. Manda cojones. Bueno, ni siquiera... Que te calles, Tresar. O sea, ni siquiera me ha dado tiempo a mí a declararle la guerra. O sea, me la he declarado el antes. Fíjate si es chulo, ¿eh? Pues me lo vas a pagar. Bien, bien, bien. La putada es que estos tienen capo abierto y me pueden dar con los cañones. Y me van a joder. Así que tienen, ¿eh? No, ahora no estoy a hacer para hacer contigo acuerdos de investigación. Bueno, pues venga, vamos a ver. Aquí hay piqueros. Los piqueros joden mucho a los caballos. Pero bueno, sí, vamos a ver. Toca hacerlo, toca hacerlo. Y mira, me ha declarado la guerra a Budapest. Porque no me ha liado con ella a tiempo. Si es que lo sabía. Pero estos no pueden hacerme nada. Porque tienen unidades muy poquitas. Y son arcaicas. Bueno, vamos a ver. ¿Por dónde atacamos? Por aquí va a ser malo. Por aquí... Voy a intentar abrir brecha. Vamos a ver. Voy a intentar abrir brecha como sea. Bueno, vamos a ver. No es que tenga mucho... Los cañones los tengo que mover aquí. Pues se me acaba el movimiento de los camiones. Bueno, es que a los piqueros los tengo que mover de aquí. A los caballeros. Porque los piqueros me van a joder. Aquí no puedo hacer nada. Y tampoco puedo hacer nada. Joder. Bueno, en fin. Tengo que esperar otro turno más para ver qué hace César. O sea, atacarme por aquí a lo bestia. Pero bueno. Lo bueno es que es él el que me va a atacar. O sea, él va a venir hacia mí. No, yo hacia él. Así que... Defendiéndome en mi territorio. Me curo más fuerte. Me curo más rápido. Que atacando. Así que mejor. Que pierda el... Que pierda... Él tiene las de perder sin atacar a mí. Así que... En fin. Y no te pongas de aquí a ser repentino. Guerra total. A ver. Voy a mover de sitio a estos. La puta es que... Con tanta puta selva no puedo hacer nada. Voy a tener que quitar la selva de aquí. Con los trabajadores. Pero... Ahora no me da tiempo. Vamos a ver. Siguiente turno. Vamos a ver qué pasa. Joder. Qué hijos de puta con los ballesteros. Vamos a ver cuánta puntuación tengo. 500. Suerte tiene más puntuación César. Bueno. Y... 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 Buzetía. Que también está bastante bien. Vale. Hay que atacarnos por aquí. A estos por aquí. A estos a joder un poquito más. Budapest. No va a hacer nada. Pero bueno. En fin. Esto sí. Vamos a ver. Si puedo atacar. Bien. Puedo atacar desde aquí arriba. Porque estoy en una colina. Y puedo pasar a través del bosque. De momento. Eso es lo que hay. Vamos a por ellos. Vamos a ver. Vamos a por ellos. Y bien. Hay que abrir una pequeña brecha aquí. Como sea. Son fuertes los piqueros. Manda cojones. Pero bueno. En fin. Me van a joder mucho los cañones a los piqueros. Pero... Digo a los... A estos. De aquí a estos fusileros. Pero bueno. ¿Qué hago? ¿Qué hago chicos? Vamos a ver. Voy a tener que quitar selva. Selva la voy a tener que quitar. Sí o sí. Porque es que si no... Voy a tener que despejar este terreno. Voy a comprar esta casilla y joderle a César. Toma. Te compré esta casilla. Ahora ya no puedes cogerla tú. ¿Eh? Vamos a ver. Los trabajadores los voy a mandar. Vamos a ver. Aquí que tengo. En esta ciudad. Corinto. Vamos a ver. Estoy explotando las terras. Voy a empezar a quitar selva. Porque lo necesito para los cañones. Pero bueno. Todavía no. Porque se me ha acabado el turno de los trabajadores. Vamos a ver. Si vengo por aquí con los caballeros. Por ejemplo. Me van a petar. Este cañón. Este cañón. Este cañón. Y todos los piqueros. O sea que no puedo mandar ahí a los caballeros. Bueno. Venga. Vamos a... Voy a dejar aquí a estos caballeros descendiendo. Siguiente turno. Vamos a ver. ¿Qué hace César? ¿Ves? Ya sabía yo. Entre los piqueros. Los ballesteros. Me van a joder a todos los... Pero han abierto. Bueno. He perdido. He perdido a los mosqueteros. Bien. Pero. Han abierto una brecha. Así que ahora puedo pasar por aquí con los... Con estos. Si es que me dejan. Algún día. ¡Eh! ¡Eh! ¿Qué haces tú en lo monte, hombre? No sé qué hace este hombre. Me hago en la leche. He perdido un turno ahí haciendo el subnormial. ¿O qué? Estos se van a curar aquí porque me van a joder bastante. Corinto va a matar a estos piqueros que hay aquí. Bien. Y a estos los tengo que mover. Y a estos trabajadores, pues... Vamos a ver. A ver qué puedo hacer. A ver. A ver. A ver. A ver. Mueve al caballero este aquí. Es que esos piqueros me tocan los cojones, ¿eh? A ver. Vamos. Ya voy a mover un poquito más. Esto también. A ver. Estos currantes van a... Si construyo un puesto comercial, creo que no quito la selva. En cambio, si construyo. Una de estas de alimentos, sí. Lo voy a hacer. Voy a construir una alimentación de estas. Vale. A ver. Esto no va a llegar a ninguna parte. Así que... Estos cañones no van a llegar a ningún sitio. En cambio, estos otros, sí. He perdido un turno. Voy a usar un turno de moverme hacia aquí. Y llegar hacia aquí. Esto es una mierda, tío. Ya verás. Quería atacarles con los mosqueteros a estos. Pero van a emplear un turno en subir a esta colina. Mientras estos me petan a estos. O a estos. Y estos piqueros a estos. Y estos a estos. Y va a ser una puta mierda. Pero bueno. Sí, vamos a intentar. Venga. Estos se van a quedar... No sé dónde se van a quedar. Vamos a ver si... Vamos a ver un turno más. Un poco más. Joder. Cañones aquí, macho. Jo. Qué asco, tío. Lo bueno es que los cañones esos no me van a poder dar en este turno. Así que puedo huir. Pero los piqueros estos... Unidad de espera de órdenes. No puedo hacer nada. Esta tampoco voy a hacer nada. Qué bien. Vamos a ver. Joder. Es que ahora me atacan la ciudad. Claro. Es que me van a petar, ¿eh? Los cañones y todo esto lo que hay. Macho. Me cago en la puta. Muy mal, ¿eh? Tengo una opción, que es... Con los caballeros darle. Este cabrón. ¿Ves que tienen? Tienen mucha potencia, ¿eh? La mierda. Pero bueno, ¿quién dijo miedo? Vamos a por ellos cagando leche, está de mal. Mierda. Podría haber... No, no podía haber resultado nada. Esos que se queden ahí. Es que... Moverse por aquí es difícil, ¿eh? Cago en la leche. Bueno, voy a tener que atacarles. Que le den. A joder a los cañones como sea, tío. Son bastante vulnerables a las cuerpo a cuerpo. Los jode bastante. Y además puedo huir. Que es lo bueno que tiene. Que con los caballeros puedo huir. Hacia aquí. Esto es la guerra total, macho. Así que vamos... Vamos a empezar a petar. O sea, a petar. A quitar morralla de que hay aquí, tío. Vamos a quitar morralla de aquí. Porque es que... A ver si os morís ya, piqueros, macho. Porque con estos no llego. Ah, bueno, sí llego. Joder, qué inútil soy. Podría haberlos petado. No sabía que llegaba. Cago en la puta. Mira, sí que llego, ¿eh? Pues anda, qué inútil he sido. Joder. En fin. Bueno, pues nada. Estos esperarán. Estos se quedarán aquí vigilando. Estos... Un turno los dejo. Estos los dejo otro turno. Y estos me van a petar a estos fusileros ahora. Lo que hay aquí. Lo que hay aquí, madre mía. Me van a petar a todos estos, ¿eh? Este cañón. Ahora el otro. Y ahora los caballeros. Muy mal, ¿eh? Están bien defendidos, ¿eh? De los cabrones. Imposible, tío. Es que, es que, guau. Me han jodido bien. Pues de puta. Tengo... Al menos tengo una más. Tengo esta que acabo de hacer. Tengo que hacer más... Mosquetes. Es que... Cerro muchos turnos, ¿eh? Voy a mover a estos aquí. Porque ya veo ahí a todas las unidades jodiéndome. Y paso. Vamos a ver lo que me dice... No está yendo bien la guerra. Ya sé que no está yendo bien. Si ya es que ya lo sé. Tengo que... Tengo que esperar. Voy a ver qué hacen. En teoría debería atacar ahí con todo lo que tengo, pero... No me atrevo. A ver. O al menos espero un turno... A ver lo que hacen. A ver si alguien se me acerca y les puedo petar con los cañales. Por lo menos. Es que lo he hecho muy mal. Voy a curar a estos. Voy a hacer la médica. A esta unidad. Lo voy a mover. Estos que esperen. Que esperen. Que esperen. A ver si se me acerca alguno. A alguna unidad y le puedo petar con los tanques. Aquí con los tanques nodos. Ya me gustaría. Con los... Voy a hacer un mercado. Con los... ¡Eh! ¿A dónde vais? ¿A dónde vais, joder? Qué impetu, macho. Es que está muy bien defendido todo ahí, ¿eh? No, se están replegando. Se están haciendo bien. Sí, me llevo muy bien con Cartago. Y ya me llevaré bien con... Bien, bien. Sí, nos llevamos todos de puta madre. Pero yo quiero matar a César. Puchirazo en las elecciones. Bueno, empiezan los espías a manipular elecciones. De ciudades-estado para ganarse su favor. Todavía existen campamentos. De hijos de puta, bárbaros. Pero el mayor hijo de puta de este juego es... César. ¡César! A ver, vamos a ver. Bien. Se acerca uno. A mí no le podré dar ahora. Unas hostias bastante tochas. Con los tanques. Vas a morir. Porque lo digo yo. Se muere el cabrón, ¿eh? No, voy a tener que... Es que fue mucha gresca en la tienda. Este intentaré atacarlo en este turno. No, 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 en el siguiente. Villarres por aquí. Es que lo que meta ahora aquí... Mal, mal, mal. Me gustaría petarle, ¿eh? Pero no me va a dejar. A lo mejor es que... Si pierdo a los caballeros, que los pierda. Y ya está, no pasa nada. Vamos a ver. Y ahora moverlo. Siguiente turno. Necesito otro turno, macho. Es que si... El turno que me queda aquí me van a petar todos. Y una mierda. Ahora quiere la paz. Pues no, chaval. No, lo siento. Ya no hay paz que valga. Son muy listos. Pero ahora, ahora es cuando voy a hacer el contraataque. Ya he quitado un Morraya. Vale, ya he quitado un Morraya. Ya pasa nada. No pasa nada. Ya he perdido a esos. Vale. Pero he quitado un Morraya. ¿Veis que he despejado hasta ahora? A menos que vengan las unidades que tengan por ahí, que tendrán. Bien, bien. Joder, es que me mola siempre. Escuchar lo que dices. Es la hostia. Bueno. Con esto consigo tener que mis unidades militares tengan más fuerza peleando en mis fronteras. Dentro. Las que combatan dentro de mis fronteras. Hace más daño. Así que, bueno. Vamos a ver. Ahora hay que atacar con todo como sea. Así que vamos a darle caña con estos. 1, 2, 3, 4, como aguantan. Me cago en la leche. 1, 4. La puta selva esta la tenía que haber quitado hace tiempo, bro. Vamos. Voy a mover, ¿eh? Voy a mover. Voy a mover. A moverte, chucha. Venga. Venga, venga. Para allá, ¿eh? Tirando, que es Gerundio. Ay, no sé por qué he movido a los caballeros, pero bueno. Un gran general. Lo que esté cerca del gran general hace más daño. Cualquier unidad. Así que lo voy a llevar ahí cuanto antes. Mira, con el caminito ya ha recorrido la mitad. Bueno, pero sigue estando en guerra. Que me la sopla porque no es para mí ninguna amenaza. A este a este me tengo que petar como sea, ¿eh? Antes de... Bien, ahora si puedo acercarme con los cañones, aunque están detrás del río estos dos. Y emplearán un turno en cruzar el río. Pero si llego pronto con los cañones, me llevo todo en Boktu. Si aguanto con mis unidades. Y tengo que aguantar como sea. Por lo menos tengo que comprar... Mosquete. 500. No, no voy a comprar nada. Voy a intentar tirar como sea. Elegir producción. Mosquete. Esta vez estamos en tiempo de guerra y creo que necesito mosquetes aunque salgan de Atenas. Me da igual. Vale. Aquí voy a hacer... ¿Qué voy a hacer? Tiene bastante... Que no falte la pasta, ¿eh? Así que vamos a hacer un banco y después una universidad. O al revés. Primero la universidad, después el banco. Con las unidades que pierdo ahora, ahorraré pasta. Esto es un bug del Ghosts and Kings que es cuando le das a un turno, pues a veces te pasa esto que la pantalla se va para arriba hasta que se te acaba el turno. Claro, pues no sé. Cuando le das al siguiente turno y estás moviendo con el ratón para arriba, a veces te va para arriba y a tomar por el culo y... Es una mierda. No han corregido este bug. Bueno, vamos a ver. Mover, ¿eh? Mover a lo bestia. ¡Ah, cabrones! Bueno. Vamos a mover aquí todo lo que se pueda y más. Piqueros ahí. ¡Ah, piqueros ahí! ¡Mierda! Esos de perra. Esos piqueros, bueno. Esos piqueros no me van a poder petar a estos en el siguiente turno. Tienen que dar un rodeo y... Emplearán varios turnos en petarme esto. ¡Ay, mamá! ¿Qué pasa con esto? A ver, Astender, ¿a quién asciendo? ¿A quién? Ah, mira qué bien. Pues los curo inmediatamente a estos. Y... Bueno, estos esperan aquí porque no pueden moverse a otro lado. No, no puedo. Ataque costoso. Atacarle con mosquetes a esto va a ser jodido. Voy a tener que usar el poder de estos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Los voy a mover aquí, los voy a mover aquí. Y estos que se curen lo poco que les queda porque me van a ir bien. Bueno, siguiente turno. Venga, va. A ver qué pasa, ¿eh, chicos? A gran general. Que se mantenga la tensión. Vamos ya 21 minutos, joder. Pero qué rápido se me ha pasado el gameplay, ¿eh? Cuando haces una guerra, me cago en la puta. Los caballeros a tomar por el culo. Bueno, no sé ni cómo han aguantado, chaval. La valeta solicita unidades en su guerra contra Cártago. Lo siento, muchachos, ya tengo bastante... El interés compuesto es la fuerza más poderosa de la galaxia. Ya tengo yo más... Más... Bastante con la guerra contra César. ¿Te parece poco? Bueno, vamos a empezar a petar la ciudad. Mirad cuánto daño hacen unos calles a una ciudad. Ya veréis. ¡Pum! Bueno, le he quitado un huevo. ¡Uf! Esto cae echando hostias. Me gusta, me gusta. Lo malo es que voy a tener que plear un turno para darle con esto. Lo espero antes. Vamos a ver aquí. A estos les tengo que dar como sea. O sea... Que no me toquen mucho los huevos, tío. Porque si no... A estos los intercambio. Y estos pues quedan un poco mal. Estos quedan mal. Deberían haber estado ahí, pero bueno, en fin. ¡Ah, qué asco! Pues los voy a mover. Bueno, no hace falta que los mueva. Los mueto aquí. Y estos se quedan aquí. Durmiendo, que hace más daño. Vamos a ver. Ataque costoso. Ahora voy a pelear. Uf, uf, uf. ¡Buah! No, se quedan ahí. Se quedan ahí curándose que me petan muy rápido. Pero bueno, estoy jodiendo. Tombogtú en dos turnos cae. Si es que no me tocan los huevos las unidades que restan... En dos turnos Tombogtú cae. Ah, piqueros por ahí. Los piqueros de antes, vale. Ah, es que me quedo pensando y... Bueno, acústica, venga. Siguiente turno. Joder. Vale, haced el campo este. Siguiente turno. Vamos a romper. La ciudad se va curando un poco cada turno. Así que es un poco tira y aploca. Tienes que hacerle más daño en cada turno del que se cura una ciudad. Para poder conquistarla. Es difícil. Asediar a una ciudad en Civilization 5 es jodido. Estos se tienen que curar, eh. Me van a joder a estos mosquetes. Mucho. No tenía que haber hecho el contraataque. Bueno, si los pierdo, los pierdo. ¡Buah! Otro más y a tomar por culo, venga. Otro más. Bueno. Ya está, ya está, ya está. Parece que está muerta, pero... Para conquistar una ciudad necesitas conquistarla con una unidad terrestre en su último estertor. O sea, yo puedo pegarle un montón de cañonazos a esta ciudad y se puede quedar sin la barra roja el tiempo que quieras. Pero no la voy a poder conquistar hasta que ataque con una unidad terrestre, cuerpo a cuerpo, quiero decir, a la ciudad. Con cañones nunca voy a poder conquistarla. Con unidades militares, cuerpo a cuerpo, con mosquetes, sí. Con mosquetes, piqueros, caballeros, lo que sea. Pero con cañones a distancia, no. Con arcillería en el futuro, tampoco. Con, no sé, con arqueros, tampoco los iba a poder conquistar. Siempre una unidad, cuerpo a cuerpo, para darle el golpe final a la ciudad y llevártela. Y esto es lo que voy a hacer. Tombo, tú pa' mí. ¿Y ahora qué puedo hacer? Puedo. Liberar la ciudad. Anex. Liberar la ciudad significa darle la ciudad al bando que perdió. Es decir, que Gao resucitaría, los Songai resucitarían y volverían al juego. Pero no la voy a liberar, no. Es para mí. Bastante tengo yo con César. Como para tener otro enemigo más. ¿Qué va? Eso es para mí. Puedo anexionarme la ciudad, que me dará mucha infelicidad hasta que construya una delegación para quitarme la infelicidad. O crear un títere, que me da menos infelicidad. Y me quedo en la ciudad, pero no puedo controlarla. O sea, mientras sea la ciudad un títere, la ciudad ella misma irá construyéndose ella misma cosas. Pero no puedo yo decidir lo que se construye en el turno. Me da menos infelicidad, pero a cambio se construye ella sola. Así que yo con la felicidad excedente que tengo, me compensa anexionármela. Me llevaré mucha infelicidad. Ya veis, 10. 10 de infelicidad. Pero bueno, hasta cuando construya una delegación, desaparecerá toda esa infelicidad. Que me ha quitado y... Bueno, pues... Pues, mejor. Pero bueno, al menos puedo decidir lo que se construye en esta ciudad, porque me la he anexionado. Esta es la delegación. De momento, como veis aquí hay un puño, pone... La ciudad ofrece a resistencia durante 4 turnos. Mientras tanto no puedes hacer nada con la ciudad. Más que decirle lo próximo que se construirá en los 4 turnos siguientes. Bueno, el caballero que se cura aquí está bastante malito. Estos aquí se quedan. Estos aquí también. Y próximo objetivo, Gao. Uy, Gao. Es que Gao... Mira cómo está detrás de un río con murallas. 43 de defensa. Solo Roma, eh. La capital la supera en defensa, eh. Cuanto más número de defensa tenga, más difícil es conquistarla. Bueno, pues nada. Voy a preparar mi ataque en poco. Pero yo creo que con 3 puede caer, eh. Con 3, sí. Conquistar Roma es muy jodido. Está entre montañas. Detrás de conquistar Roma, imposible. La capital, dejámoslo para el final, que es la que más defensa tiene. Aunque de momento... Somos casi tan fuertes como el Imperio Romano. Esta guerra nos pondrá a prueba. De momento vamos bien. Hemos empezado mal la guerra. Nos ha empezado petando, pero... Hemos conquistado bien. Hemos hecho una buena campaña. Vamos a hacer unos cuantos turnitos y lo dejamos. Porque ya sabéis que no quiero hacer gameplays muy, muy largos. Porque luego me da problemas técnicos. No por otra cosa. Subiría gameplays de una hora. Pero me da problemas de renderizado. O problemas al subir a YouTube. Hago vídeos de media hora un poquito más y... Satan Basquist. Bueno. Voy a... Concederme un momento. Aquí que haré un mercadillo. Ya que estoy... Pues no. Y bueno, pues nada. Ahí estamos. Estos siguen intentando... Joderme la existencia. ¿Qué puedo hacer mientras espero... Mientras recupero aquí mis fuerzas? Puedo intentar ir respetando. Haciéndoles guerrillas para quitarles las pocas unidades que tienen. Hombre, estarán construyendo un ejército. De momento más unidades y tal. Para contrarrestar mi ataque. Pero... Cuesta mucho más hacer un ejército mientras estás en guerra. Y cuesta turnos. Cuesta muchos turnos crear una unidad. Y en siete turnos yo he podido cargarme... Hacer bastante guerra. Así que... Ese ejército que tenían antes era el que han hecho durante un montón de turnos. Durante toda la partida, por decirlo así. Así que... Necesita muchos turnos. Vamos a ver. Ascenso. Terreno abrupto. Vale. Bien. Vamos a ver. Tom Boktu es niña por lo menos. Me quedan tres turnos. Voy a intentar petar a estos. Y lo poco que les quede... Morirá. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver a estos aquí. Con tres cañones... Aún así, con tres cañones... Puedes hacer bastantes visitas. Pero es que Gao es... Era la capital de Songhai en sus tiempos. Y, en fin... Pues tiene mucha defensa. Todo lo que sea una capital... Aunque haya sido conquistada por otro imperio en la posterioridad... O en la posteridad... Sigue siendo muy fuerte. Son capitales que tienen mucho poder. Aunque cambien de dueño. Bueno, es parta. Llevo intentando matar a estos mil años. Pero bueno, estos se van a que... Esto no es problema para mí. Esto no va... Budapest no va a hacer nada. Más que tocarme un poco los cojones en las fronteras. Pero ya está. Nada, nada importante. Voy a hacer un mercado. Estos se van a quedar aquí durmiendo. Estos se van a quedar aquí durmiendo. Estos aquí vigilando. Bueno, durmiendo. Y estos curándose. Bueno, voy a llevar... Voy a llevar... No, no te va. Se quedan aquí. O sea, es que no he hecho... No he empleado ni tres cañones. Con dos cañones he petado en dos turnos a Tombog Tour. Todavía me quedan tres turnos. Ahora va lento porque tengo que decidir qué tengo que hacer en cada turno. Y oye, pues cuidado. Voy a hacer un coliseo para llevarme felicidad. Porque esto no puede ser. Ascenso. Vale, otro mosquete más. Justa. Terreno abrupto. Y protección contra ataques a distancia. Ahora voy a llevar a los mosquetes por aquí. Unidad espera de órdenes. Bueno. Siguiente turno. Siguiente turno. Ese arquero ahí sigue intentando matar. Pero morirá enseguida el arqueo. Bueno. Puedo usar ahora este ejército para ir directamente a Borgao. Antes de que me vengan más unidades romanas desde Roma. O desde Occidente. Desde yo qué sé. Aunque no tienen. No tienen. Ya el ejército... Todo el ejército tocho estaba en mis fronteras. Y ya me lo he llevado por delante. Mirad cómo ha cambiado el mapa. Estoy contento. ¿Eh? Tenemos aquí ahora una bonita... Aquí, ¿eh? Aquí abajo. Un bonito sitio blanco en medio de todo lo morado. Eso me gusta. Cuanto más blanco mejor. A ver, Esparta. Bueno, nada. Esparta, petar más. Venga. Vamos a ver. Esparta... A ver. Pues tengo que hacer lo mismo. Tengo que movilizar... Digamos, primero... A los mosquetes. Delante a los mosquetes. Esto es delante de los cañones. Los cañones siempre van detrás. Porque son los más vulnerables. Delante de las unidades cuerpo a cuerpo. Y nada. Irme acercando a la ciudad hasta que... Hasta que caiga. Ahí darle con los cañones. Y mientras defendiéndola con los mosquetes... De los ataques enemigos. Pero claro. Si me abren brecha. Tengo que tener cuidado. Así que también tengo que cuidar a los mosquetes. Así que esto es... Es así. Es un poco todo. Es un poco... Lo que acabo de hacer en Tomboktú. Pero dependiendo de cómo sea el terreno. En este caso Tomboktú tenía montañas. Y un terreno aquí... Abierto. Yo tenía una selva. Era jodido. Era jodido. Pero bueno. Era más difícil conquistar Tomboktú. Ahora lo tengo muy fácil para conquistar Gaon. Creo. No voy a pecar de crédulo. Pero bueno. En fin. Bueno. Lo vamos a dejar aquí. Que llevamos ya media hora. ¿Vale? Y... En fin. Pues... Eso chicos. Que de momento estoy contento. Me quedo con ganas de jugar más. Así que igual grabo el siguiente gameplay de seguido. Y lo sumo otro día. También. Pero bueno chicos. Pues nada. De momento la guerra va bien. Tienen poco ejército. Estamos jodiendo a César de puta madre. Y me gusta. Creo que podré conquistar gran parte. Del territorio de César. Y quedarme con un bonito imperio. En mi sitio. Bueno chicos. Al lío. Bueno. Al lío no. A casa a dormir. Así que cuidaos mucho como siempre. ¿Vale? Y... Hasta la próxima juez. Gracias.